Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de literatura. Hoy día vamos a estudiar el cuarto tema llamado estudios literarios. Vamos a definir qué son los estudios literarios y para qué sirven dentro de la literatura. Se dice que los estudios literarios vendrían siendo un sistema de forma ordenada sobre modelos, teorías, enfoques, categorías, principios y todo lo que son métodos científicos que van a estudiar el origen y el desarrollo de la literatura. O sea, el origen y el desarrollo. Resaltemos eso ya que para esto sirve el estudio literario o se encarga el estudio literario. Además, estudia también sus funciones y todo lo que vendría siendo las características fundamentales de contenido y forma de toda la literatura. Así como también la multiplicidad, especificidad, de todas las relaciones contextuales, textuales, extratextuales e intratextuales. Intratextuales. Ahora, ¿qué son los textos contextuales? Pues ya sabemos que son todo aquel texto que nos permite hablar sobre un contexto determinado y nos da el mensaje a través de ese contexto, ya sea por lo que el autor nos da como visión panorámica de él mismo que nos transporta a lo que él nos quiere decir. El extratextual ya vendría siendo la relación que existe entre un texto y un autor. O también encontramos también la relación entre otros tipos de textos, o sea, de ese mismo texto, sacado de otro texto y con otros autores. Y el intratextual ya vendría siendo el primer tiempo de lectura que va a aspirar a una investigación sobre un texto para el cual va a establecer otro texto de ese mismo, sacando de ese mismo texto otro texto en sí. O sea, de ese mismo texto sale otro. Ese es el intratextual. Entonces, ahí estamos hablando de todo lo que vendría siendo el estudio de la literatura como concepto. Entonces, eso es básicamente lo que consiste en los estudios. Resumiendo todo, pues solamente nos va a permitir estudiar todo un sistema de elementos dentro dentro de la literatura, ya sean sus teorías, enfoques, categorías, principios, métodos científicos. Y todo lo que vendría siendo sobre el origen de la literatura dentro del tiempo. Tienen también ciertas características estos estudios literarios. El primero es que despliegan y aplican un sistema de conocimientos y muy instrumental de forma científica. con el objetivo de poder realizar un análisis del fenómeno literario. Ustedes ya saben que la literatura es más interpretación que concepto práctico. La segunda causa, perdón, la segunda característica tiene como causas particulares, ya sea relaciones biográficas, es decir, la historia del autor, históricas, culturales, ideológicas y sociales. O sea, de todo eso se va a estudiar, se va a dar el estudio literario. Se va a analizar la obra en sí, en la cual está compuesta por biografías, contenidos culturales, ideológicos, como lo vimos también en todas las características de la literatura que ya habíamos estudiado. La ideología es parte fundamental dentro de la teoría literaria y sociales que vendría siendo cospolítica. Así también como descubrimiento de la esencia de lo literario en las obras. O sea, la esencia de la literatura en sí como una obra literaria o creación literaria. Por último tenemos una característica más extensa. Habla de que los estudios literarios, ya sean tanto autores contemporáneos, es decir, actuales, se refieren a los autores clásicos, es decir, los que antiguamente nuestros primeros autores, ya sea el romanticismo, el barroco y todo eso, nos dan criterios que van a estimular a la literatura. Es decir, detrás de su conocimiento, de sus propias teorías literarias, ellos nos han dado nuevas visiones para crear una literatura moderna. Y ahí nace la literatura contemporánea. Es por eso que nos ofrecen nuevas claves, ¿no?, de significación sobre las obras. O sea, la importancia u otros elementos que tiene la literatura. Por ejemplo, cuando hay modificaciones en ella, ahí es donde nos ayuda a poder ampliar un poco más una producción literaria o una obra literaria para poder sacar cosas nuevas. Así como el extraverbal y lo intraverbal. Después nos dice que por esta razón, o sea, por todo esto, por todos estos estímulos, estas nuevas conversiones, nos van a permitir una determinación de nuevos valores artísticos sobre el texto. Que nos dan una perspectiva de dos enfoques. La primera, ¿cómo funciona el texto? O sea, para eso nos ayuda toda la estimulación, las nuevas claves que los otros autores clásicos nos han dejado. Nos permite conocer la función del texto en sí mismo. Y el segundo enfoque es cómo va a funcionar ese texto en relación con un determinado contexto histórico y social, cultural. Por eso nos permite brindar esas nuevas claves para poder saber y entender la literatura moderna, o sea, contemporánea. Cómo nace el texto, cómo funciona, y esa función, cómo será en relación a un contexto determinado. Ahí tiene que ver la ideología dentro de una historia, una sociedad, una cultura. Tenemos también las disciplinas que conforman a los estudios literarios. Aquí se dividen tres disciplinas. La primera disciplina es la historia de la literatura. O sea, vamos a hablar cómo ha sido la historia literaria alrededor de nuestros tiempos. Como ya yo les había explicado anteriormente en una clase, en la literatura tiene diferentes movimientos literarios que se han ido desarrollando en el transcurso del tiempo. Ahí nacen la literatura clásica y la literatura contemporánea. ¿Qué nos dice la historia de la literatura? Dice que es una disciplina científica, que su objetivo va a ser el estudio sistemático de los textos literarios. Y estos estudios literarios van a estar conectados con un contexto histórico social y una cultura. Claro, porque todo lo que se viene viendo, por ejemplo, la literatura barroca tiene una historia. La literatura moderna tiene otra historia. Y esa historia es sociocultural. O sea, es una historia que tiene que ver bastante con la ideología de una determinada sociedad. Tiene etapas, tendencias, que la cual se ha desarrollado a través de procedimientos de la comunicación en las diferentes obras en estas épocas. Por ejemplo, la literatura antigua tiene una historia diferente a la moderna. Y nos permite dar ese estudio de la historia y cómo ha ido evolucionando la literatura en determinado tiempo, espacio. Porque a nivel mundial tenemos todas las literaturas de todos los países. Por lo tanto, la literatura siempre ha ido a la par, transformándose y evolucionando en diferentes lugares, tiempos, épocas. Es por eso que hay una variabilidad y evolución de géneros. Los géneros literarios abarcan un papel importante dentro de la literatura porque nos permiten desarrollar una literatura más subjetiva. Y esto lo venimos viendo en diferentes épocas de la historia de la literatura. La historia de la literatura también aborda un estudio determinado de una cronología, es decir, de un tiempo. Es lo que les estoy explicando. Que las épocas de la literatura en diferentes lugares, paralelamente, ya que han ido funcionando, se han ido dando, tienen una cronología y un tiempo determinado. Que se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Y esto permite a los géneros literarios jugar, hay un papel muy importante, que nos permite la modificación de la literatura en diferentes tiempos. Que no es lo mismo la literatura antigua que la literatura moderna. Su contenido es diferente por el mismo contexto histórico, social, cultural, que ha tenido en esa época dicho espacio o dicho tiempo. Tenemos la segunda disciplina. Aquí hablamos ya no de la historia, sino de la teoría literaria. Es decir, aquí va a elaborar los principios y la metodología para analizar una obra literaria. Por ejemplo, tenemos los géneros literarios, tenemos todo lo que tiene que ver con las características literarias. Abarca todo lo que tiene que ver con las especies narrativas. Y todos esos elementos teóricos que nos permiten estudiar la literatura más profunda, de forma más profunda y específica. Y esta teoría, esta es la teoría literaria. Estos son los principios y metodologías que nos permiten analizar una obra literaria basándonos en estos elementos. Hay hablado de los estilos, las corrientes literarias, un proceso literario en su totalidad. O sea, todo es un proceso total que la literatura tiene que pasar para poder ser analizada de una forma ordenada, coherente y que sea entendible. Así mismo, la teoría literaria va a permitir el estudio de leyes que van a permitir su desarrollo en diversos aspectos de una creación artística literaria. Es decir, estas leyes están relacionadas con los géneros literarios. Sabemos que los géneros literarios son la narrativa, tenemos lo del género dramático, el género lírico, que ya se les ha explicado también esos géneros, que nos van a permitir, mediante una teoría, analizar bien la literatura, ubicarla de forma adecuada, dentro de un espacio, dentro de un tiempo, siguiendo lo que el autor nos quiere decir. Entonces, ahí hablamos también del lenguaje literario, de la versificación, ya que vendría siendo todas las creaciones literarias, que tenemos como los octasílabos, tenemos los decasílabos, los monosílabos, tetrasílabos, todo eso conforma una teoría literaria. Y hablamos de la composición, todo eso es una composición poética que permite a la versificación dentro de una obra literaria. Argumentos también, basándonos en los textos narrativos también, eso es un punto importante. Y por último tenemos la crítica literaria. Aquí en la crítica literaria, lo que va a permitir es, primero el objeto de crítica va a ser la literatura, en un contexto determinado. Es decir, es una dinámica donde nos va a permitir, o estamos sometidos, a una consideración, es decir, a una apreciación de la obra literaria. Nos permite criticar, juzgar, distinguir, explicar los puntos de vista que el autor nos da. Y de acuerdo a eso nosotros damos nuestra apreciación personal que nos va a permitir crear conocimientos nuevos. Y por qué no hacerlo de forma literaria. También hacerlo de una forma literaria, ahí estamos hablando de lo que justamente les estaba explicando al principio del video. Que podríamos hacer un texto intratextual. Y esto nos permite desarrollar literatura nueva. Entonces, la crítica literaria juega un papel muy importante dentro de la literatura. Ya que los principios, las metodologías, las orientaciones surgen de un nuevo enfoque. Entonces, un nuevo enfoque es un nuevo conocimiento literario, nuevas teorías. Que nos permite ampliar más cosas nuevas, sacar cosas nuevas, dependiendo de nuestra propia crítica. Entonces, para eso nos ayuda la crítica literaria. Y aparte de ello, también nos dice que nos ayudan a debatir en qué consiste el carácter de lo literario sin llegar a una postura definitiva. Es decir, damos nuestra propia apreciación, pero sin estar de parte de nadie. O sea, es nuestra propia apreciación, ya que la literatura es libre, en libertad. Nosotros podemos tener nuestra propia apreciación sin tener una postura así en sí acierta o decir, yo tengo la verdad y punto. La literatura no nos permite hacer eso, sino a través de creaciones nuevas nos permite conocer cosas, apreciaciones diferentes. Pero solo hasta ahí quedaría. Más no nos dice esa es la verdad y punto, sino que solamente son ideas o conocimientos nuevos que se han dado a través de diferentes autores y de diferentes contextos o historias o socioculturales. El lenguaje, la estructura artística, la finalidad estética, todo eso nos permite la relación intertextual, en la cual hay una representatividad social, cultural, literaria del texto. Todo eso sabemos que cada espacio, cada tiempo tiene su propio lenguaje, una propia estética artística y por eso se crea ahí un mundo de culturas, sociedades diferentes en diferentes tiempos. Y para esto es importante la crítica. Y por último ya tenemos que la crítica literaria es un metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Pues es el lenguaje de símbolos utilizados en dicho lenguaje. Y para esto también tenemos que el crítico, dentro de la crítica, tiene diferentes ángulos. Uno de ellos es la expresión de originalidad como un acto único, es decir, yo tengo mi propia apreciación. Tiene influencias literarias que son asumidas a través de la cultura como un resultado artístico-cultural, ¿no? Que se basa de eso para enriquecer la literatura. Un contenido espiritual, individual, ¿no? Ya que cada uno tiene su propia apreciación a través de la palabra literaria. Respuestas diversas a través de la ideología, la sociedad, la política. Y también la unidad de competencia o erudición cultural. Es decir, conocimiento amplio que tenemos cada persona al momento de dar críticas. El tejido intertextual, que hay un orden de palabras, no lo voy a decir por decir, sino hay que tener sentido al momento de hacer una crítica literaria. Y la manifestación de una voluntad de reflexión creadora. O sea, a través de mi punto de vista, de mi crítica, hago una reflexión y hago una creación nueva de ideas nuevas. Esto ha sido toda la literatura en sus estudios literarios. Y en clase vamos a fundamentar más este tema. Eso ha sido todo.